¿No te parece bárbaro? No sé qué le ves de bárbaro, es redondo, como tantas otras cosas. Tus ojos son redondos y son bárbaros. Tu cintura es redonda y es bárbaro. Por más que me adule, yo sé que querés al club más que a mí. Vos sos mi novia. El club lo quiero de otra manera. A ver, si tuvieras que elegir entre el club o yo, ¿qué elegirías? Si es lunes. Sí. Me quedo con vos. ¿Y si es domingo? Depende contra quién juguemos. ¡Sos un odioso! ¡Espera! ¡Era una broma! Aunque juguemos contra Boca, me quedo con vos. Aunque sea domingo, me quedo con vos. ¡Gracias! 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 ¡Nena! ¡Soltase a Torrente inmediatamente! ¡Papá! No, si yo sabía que en algún lugar se escondían estos dos. No le conteste a su padre. No te contesto, pero es que no tenes derecho a espantarme todos los novios. Eso no es un novio. Es un Montesqui. ¿Y que tenés contra los Montesqui vos, eh? Sería muy largo de contar, pero lo último que tengo es este. ¿Me permite que le explique? ¡No! ¡Lucas! ¡Lucas! ¿Qué querés? Me presta la tablita. No se llama tablita, se llama el skate. Me presta el skate. No podés, son muy bien. Every side and every side. Decime, ¿quién fue el del chiste de la piche? ¿Qué sé yo? ¿Lo hicieron en la imprenta? ¿Y me vas a decir que en la imprenta hicieron una piche solo? Te dijo que hicimos uno solo. ¿Y qué les parece? ¡Bárbaro! ¿Y eso que no vieron en el otro coche? ¿A dónde vas, papá? A casa, porque si me quedo acá mato a alguien. No me mires así porque yo ni me acerqué al auto de tu viejo, ¿eh? No, y tampoco presentaste la candidatura, ¿no es cierto? No, no la presenté. Qué raro, porque los afiches ya están impresos. Sí, pero yo no sabía nada de los afiches. ¿Y quién los pagó entonces? Y qué sé yo, habrán sido los muchachos. ¿Con qué plata? Y no sé, Julio César habrá empeñado la moto. ¿Entonces ese ruido qué es? ¿La boleta del peño? Muchas gracias. Sí, fui yo. ¿Y qué? Todavía no me dijiste dónde sacaron la plata. Y todavía no me dijiste si aceptás la candidatura. Honestamente, Julio César, ¿vos me ves pinta de presidente? Para nada. Sabés de qué tenés pinta vos de colectivero de la línea 60. Pero eso no importa, ¿eh? Nosotros no queremos un presidente con pinta de presidente. Queremos un presidente con sangre joven. ¿Qué tal, Quique? Sangre joven es lo que me sobra. ¡Aceptó! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Un momento! ¡Un momento! Primero quiero saber de dónde sacaron la plata. Tranquilo, flaco. Papá lo tiene todo pensado. Yo soy miembro de la comisión directiva actual. Presidente de la subcomisión de fiestas. Nos mandamos a un festival pro-lista, opositora, y juntamos cualquier cantidad de guita. ¡Traidor! Ya vas a ver cuando se entere mi papá. ¿Por qué le dijo traidor? No sé. ¿Por qué le dijo traidor? Porque es miembro de la actual comisión directiva. ¿Vos sos miembro de la comisión directiva? ¿No me conseguirías un roperito en el estorio? ¿Qué me hace, don Quique? No me digas que esto no me gana de camorrear, francamente. ¿Cómo se le ocurre postularse por la oposición estando de novio con la hija del presidente? Piensen un poquito, don Quique. Se lo pido yo, que lo conozco, de que era una basurita así de chiquitita. Me acuerdo la primera vez que lo tuve a UPA, me faltó el respeto y todo. ¿Se acuerda? Sí, se ve que se acuerda. Señorita de honor, ¿algún problema? No, ninguno. Pero si a papá no le importa que lo boicoteen en su propia comisión directiva, a mí sí me importa. Y si lo que quieren es tener baile, conmigo van a tener baile. Por las noches tú reías, por las noches tú bailabas, parecías ser la dueña de una gran felicidad. Más lo que nadie sabía, que ocultabas la verdad, que cuando quedabas sola comenzabas a llorar. Que buscabas un camino y no lo podías hallar, que encontrabas un consuelo solamente con bailar. Que estabas insatisfecha y cansada de luchar, y que solo por las noches te podías liberar. Bailar, bailar, cantar, ríe, saltar, pero eso no es cierto. Es como un mar en el desierto, es tan solo un espejismo, inventado por ti misma. Pero eso no es cierto, es como un mar en el desierto, es tan solo un espejismo, inventado por ti misma. Hola, papá. ¿Me podés explicar qué significa esto? Ah, muy sencillo, es un festival. Si ellos organizan uno, nosotros organizamos otro y lo respondimos. Yo no necesito ningún festival. Sí que lo necesitas, papá. ¿Para qué? Para demostrarle que sos un presidente joven, para eso. Yo no necesito demostrarlo, yo soy un presidente joven. Entonces, ¿por qué te molesta que organicemos el festival? A mí no me molesta el festival, lo que no me gusta es esa música. Ay, papá, lamento comunicarte que acabas de perder como cien votos. ¿Por qué? Porque el micrófono está conectado. Su cosa mía. Espere, don Quique. Se lo pido no por usted, sino por su finado padre, el mejor secretario que tuvo la institución. ¿Vos pensás que mi viejo me perdonaría andar con una Capuletti? Pero no me diga que usted también cree en esa mojiganga de la rivalidad familiar, señor don Quique. ¿Y cómo cree que no crea? Si mi vieja odia a la vieja de Leonor. La vieja de Leonor odia a mi vieja. Y el viejo me odia a mí. ¿Quiere que le diga una cosa, señor don Quique? El viejo no lo odiaba, hasta que a usted se le ocurrió presentar esa catastrófica candidatura. Es absurdo. Todas las mujeres son absurdas, señor Quique. ¿Quién te lo dijo? Nadie. Lo escuché en la tele. ¿Pero no te dijo para qué? ¿Quiere verme a solas? No, se trata de un desafío. Adelante, señor Quique. Y suerte. ¿Qué haces? Te desafío. Si vos me ganás, te dejo presentar la candidatura. Pero si gano yo, hablamos con papá y nos casamos. ¿Vos sos loca? ¿Por qué veas tan loca? ¿No es que quieran un presidente joven para fomentar los deportes no convencionales? Y bueno, ¿querés algo menos convencional que una pulsada? ¿O es que me tenés miedo? Así que si yo gano... Te declaro presidente joven electo. ¿Viste? Está bien. Vos lo quisiste. No puede ser. Lo que yo te digo, no puede ser. No te das cuenta que estás fofo. Pero en vez de hacer ejercicio, te dedicas a postularte como presidente joven. ¿Y todo por qué? Porque los Montesquys tienen que dar a los capuletes. Yo no odio a los capuletes. ¿Y entonces por qué querés suplantar a papá? Yo no dije que querés suplantar a tu papá. ¿Y entonces por qué querés ganarme la pulseada? Porque... ¡Quique! ¡No seas escandaloso! ¡Qué cosa! Siempre el mismo mantequita vos. ¿Vale? ¡Los vecinos! ¿Vale? ¡Estás escandaloso! ¿Vale? ¡Vale! 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 ¿Con la casa del señor Guido Capuleti? Habla el cholo. Sí, perdóneme, ¿no estaría su esposo a mano? ¿Que vino para el club? Qué raro, yo recién pasé por su despacho y no está. ¿A jugar al tenis? No me diga. ¿Qué pasó? ¿Se le fue la mano con el giro vital? Perdóneme, haga de cuenta que no he dicho nada, señora. Fue un comentario a don Oro. Dale, Kike, que te estamos esperando. Tenemos novedades gordas, ya hicimos todos los cálculos. ¿Cuáles? Lo del aprovechamiento integral del estadio imponente deportivo. Aquí va la cancha de tenis Supreme Court. Acá va la de hockey. Y acá van las lomitas para la pista de motocross. No, pará, 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 pará. ¿Y la cancha de fútbol? No hay. ¿Cómo que no hay? Sí, no hay. ¿Pero quién fue el imbécil que hizo estos planos? Es el chete. La cancha va acá. Y sirve para fútbol, rugby y básquetbol. Realmente es curioso, eso lo tiene muy bien planeado. Pero como no lo habíamos escuchado... Sí, pero se rehabilitó. Mandó al diablo al de los terrenos. Ahora fui a hablar con los de la imprenta para ver si nos amplían el crédito y podemos rematar la campaña. Buenas. Buenas. ¿Y? ¿Y? ¿No van a mancar los nuevos apiches? Sí. Pero tenés que sacarte una muy buena foto. ¿Cómo? ¿Con foto y todo? ¿Y cómo lo comencé? Fácil. Me embargaron la moto. ¿No viste a tu hermano? No. ¿Y dónde puede estar? Ni idea. ¿Que no fuiste con los César? Tampoco. Gracias. ¿Quique? ¿Qué? ¿Es cierto que si llegas a ser presidente vas a hacer una pista de skate? Sí. ¿Por qué? Entonces te digo dónde está. Yo no estoy hablando de sus relaciones sentimentales. Quiero saber con qué derecho se propone avasallar nuestra gloriosa cancha de fútbol. Si usted hubiera conocido un poco más a mi padre, no me preguntaría lo que me está preguntando. A su padre lo conocí más de lo necesario. Y ahora termino de conocerlo para mi desgracia a través del hijo. Por lo que veo a los capulitos solo les queda el odio. Sí, pero no hablemos más. Si quiere llegar a las elecciones, va a tener que ganarme ese derecho en la calle. ¿Qué es un desafío? Tómelo como quiera. Cinco penales cada uno. Si le gano, se borra. Trato hecho. Antes que darle la mano a Montes que prefiero hacer Hans en la bombonera. ¿Oye? Después de usted. ¿Qué? Usted primero. Uno a cero. Uno a uno. Dos a uno. Dos a uno. Dos a dos. Dos a dos. Perdóname que me entró Mezca, pero sea cual fuera el bando cuando entró para que usted piensa patear, le recuerdo si necesita Leonor que tratándose de un desafío caballereco hay normas éticas que se le impiden. Tomás, este es para vos y decíle a tu puta que para ella tengo otra. Por eso se la voy a dar acá en los dientes. ¿Y ahora qué hacemos, señor Don Guido? Ah, no sé. Pregúntale al lesionado. Seguimos, por supuesto. Pregúntale al lesionado. Bueno, otra vez será, don Capuletti. Miren, Lorde, el tobillo roto. Y pensar que yo patía fuera como un estúpido. ¿Y de qué nos extrañamos? Montesqui, basta. ¿Y ahora, señor presidente? Ahora nos queda una sola alternativa, ganar las elecciones. Caso contrario, olvidarnos que esto alguna vez fue una gloriosa cancha de ruta. Es terrible. Ay. Mi... Ah. ¿Va? Quique, Quique. ¿Te duele mucho? Perdóname. No es nada. El chulo tiene un buen alimento. Te digo que no es nada. ¿Sabes qué pasa? Yo no sabía que papá te había desafiado. Él es muy orgulloso. Si vos querés, yo le puedo decir que retire la candidatura. ¿Y por qué le vas a pedir eso? Porque no me gusta verlos así enfrentados. ¿Querés que se lo pida? No. Yo se lo voy a pedir igual. ¿Y yo me voy a enojar? Yo te voy a hacer pasar el enojo. Está bien. Me voy a cambiar. ¿Por qué? Escuchame. ¿Por qué? Quique. ¿Qué? ¿Y la renguera? I, no te dije que no era nada. Me voy a ir. ¡Ay! 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 Gracias.